Bienvenidos de nuevo a UnderwaterMath. Hablemos sobre las instituciones financieras. Una institución financiera es un negocio que presta servicio que tiene que ver con dinero. Una institución financiera con la que ustedes probablemente están más familiarizados es el banco. La finalidad de un banco es mantener seguro el dinero de ustedes. Pueden hacer depósitos, que es cuando colocan dinero en el banco. Y pueden hacer retiros, que es cuando sacan dinero del banco. Los bancos también prestan dinero a sus clientes. Si ustedes necesitan pedir prestado dinero para comprar una casa, un carro, iniciar un negocio o cualquier otra cosa, pueden solicitar un préstamo a su banco. La mayoría de los bancos también proporcionan cajeros automáticos o los ATM. Estas son máquinas que con frecuencia están fuera del banco y cerca de los centros comerciales, donde pueden depositar o retirar dinero o verificar el saldo. Se usa una tarjeta emitida por el banco y una contraseña especial, llamada PIN, para acceder a la cuenta. Además de las tarjetas de cajero automático, los bancos también emiten tarjetas de crédito y de débito que se pueden utilizar en diferentes lugares para comprar bienes y servicios. Puede ser que hayan visto a sus padres escribir un cheque. Una cuenta corriente mantiene el dinero donde puedan acceder rápidamente a él. Una cuenta de ahorro es parecida, pero usualmente se ganan pocos intereses. No se pueden emitir cheques de la cuenta de ahorro y, por eso, es un poco difícil de acceder a ese dinero. Algunos bancos también tienen cajas de seguridad, que son como unas bóvedas de bancos pequeñitas con una llave especial. Pueden usar estas cajas para almacenar artículos de valor como joyas costosas o documentos importantes. Algunos bancos solo se encuentran en Internet. Tienen casi todas las características de un banco normal, excepto que no tienen un edificio. Una cooperativa de crédito y ahorro proporciona casi todos los mismos servicios que un banco normal, pero usualmente hay que ser miembros. Para ser miembro, tienen que trabajar en un sector específico o vivir en una comunidad específica. Otra institución financiera es la casa de bolsa, donde pueden comprar, vender y negociar acciones, fondos mutuales y otros títulos valores en el mercado de valores. Las compañías de seguro son instituciones financieras cuyo fin es proteger a la propiedad de posibles daños. Se les paga una cantidad pequeña de dinero cada mes y, en compensación, si algo malo pasa, ellos los ayudarán a pagar, reparar o reemplazar el daño. Hay muchos negocios que hacen dinero del dinero. Lo importante es recordar que los bancos fueron creados para mantener tu dinero seguro y proveer un lugar para ir a pedir dinero prestado si lo necesitan. Creo que iré al banco ya. Necesito retirar dinero para ir de compras.